¡Suscríbete al canal! El cabezazo desviado, casi lo único que hizo Null en todo el partido Santiago Silva a los 8 del primer tiempo con ese gombazo Para marcar el primer doble del partido Cuarto en el campeonato para el delantero uruguayo de 30 años Y a soplar la velita por el cumpleaños de Augusto Fernández Aquí vemos como Silva gana entre dos defensores y define para marcar el 1 a 0 a los 8 Comenzaba con todo Vélez, iba a tener muchas oportunidades de gol Y de paso festejaba el cumple de Augusto Fernández No pidió los 3 de cero, qué pena Juan Manuel Martínez, taco, Silva, Martínez Pelota para Maxi Morales, va Maxi Morales Le gana Machuca El burrito Martínez La buena respuesta de Perata Que va a ser sin duda la gran figura del partido Razotti viendo el partido desde afuera Emiliano Papa Gran pelotazo para Maxi Morales Engancha, va Morales para un lado, para el otro Lo mareó a Mateo, pero no pudo con Perata que manda la pelota al córner Maxi lleva solo un gol en lo que va el torneo La imagen de Roberto Sensini Hasta ese momento todavía técnico de Neuls Canteros Augusto Fernández Trababa con Camacho Terrible el planchazo de Stigarribia Sobre Cubero Roja directa Increíble Lo que termina siendo el jugador de Neuls La desesperación Una temporada realmente floja Segunda expulsión en 48 partidos en Neuls Para el volante paraguayo 23 años Morales El intento del Burrito Martínez Le pega Martínez Perata Martínez Se volvía a salvar el arco de Neuls Una vez más Y hay más Cubero El Burrito Martínez Centro Sichero Burrito Sichero en dos oportunidades Para salvar otra vez a Neuls E increíblemente Vélez todavía ganaba un a cero Con lo que es el fútbol, ¿no? Más allá de tener un jugador más La chance en un centro tal vez de empatar Pero bueno, Neuls no está en el momento ni siquiera para eso Augusto Fernández El Burrito Martínez Maxi Morales Que recibía de Silva Y Perata otra vez al córner Maxi Morales que no entendía Qué estaba pasando Centro de Morales en el córner Taco del Burrito Martínez Y otra vez Perata Le va a hacer un golazo Pero Buena respuesta del ex arquero de Vélez Que fue evasionado Cuando llegaba A su arco para defender El arco en el primer tiempo Se lo perdía Augusto Fernández Y hay más Maxi Morales Cantero que prueba de afuera Y Perata al cor Se volvía a salvar el arco de Neuls El partido seguía un a cero Cubero Juan Manuel Martínez Pasa entre dos Gran jugada personal Sigue el Burrito Pelota para la llegada de Vélez Surdazo y gol No Le erró al arco La pelota se va rozando El segundo par Pero Cuando quedaban Poco más de 12 minutos Esta jugada El Burrito Martínez Dentro del área Centro Queda fuera de acción Perata Y ahora sí Augusto Fernández Define solo para poner las cosas 2 a 0 Primer tanto en el campeonato Para el volante Ex-Rivert y Saint-Etienne Segundo tanto En 24 partidos jugados Con la camiseta de Vélez Y festejo completo En el día de su cumpleaños Contrúe la velita Y marcó un gol No más en el Lo libre para Neuls En el final Vélez remata desde lejos Marovero no se complica Final triunfo de Vélez 2 a 0